Así es algo muy interesante porque les platico rápidamente que los tatuajes son parte integral de muchas culturas a lo largo de los años y bueno, para aquellos que todavía no están listos de ponerse un tatuaje permanente, les platicamos desde alternativa que son diseños de henna. Por ahí está con nosotros Shanti, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Perfecto, Shanti, yo quiero que nos platicen rápidamente tu perfil profesional como una introducción al programa. Mi perfil profesional, soy artista visual, ahorita me estoy enfocando en lo que son los mendis, diseños de henna, básicamente es lo que hago accesorios con simbología hindú y lo que es los tatuajes de henna o más bien diseños de henna. Perfecto, Shanti. Oye, entonces vámonos de lleno con esto padrísimo que nos traes aquí al programa, diseños de henna, que son los mendis que me estabas mencionando, ¿no? Y bueno, ¿qué son? Y todo eso, ¿no? Platícame, ¿qué son los diseños y cómo los llevas a cabo? Los diseños se llevan a cabo con esas duyitas que traje aquí. Ok. Este, son, sí, claro, son tintas, este, es extracto de una planta y este, se revolve con aceites y crean una pasta con un pigmento muy fuerte, se aplica en las manos, se hacen diseños de diferentes tipos, se puede aplicar en cualquier parte de la piel, donde quedan mucho más fuerte, pues son las palmas de las manos, en las palmas de los pies. Ok, perfecto. Estamos viendo en pantalla algunos de los diseños que tú realizas, ¿no? ¿Cuáles son los diseños que más te piden? ¿Qué más me piden? Pues, los de las manos, yo creo, son los más comunes y son también mis favoritos, porque son los más tradicionales, ¿no? De la India. Pero últimamente me han pedido muchos diseños como para, como un antes de un tatuaje permanente, como para, para ellos, este, ver cómo se les va a ver, este... Acostumbrarse. Ajá, en qué área lo quieren, de qué tamaño no lo quieren, entonces ya se hacen de diferentes tipos, pero principalmente son estos con, con diseños, este, hindús. Claro. Y bueno, estos diseños de Hena no es algo muy, muy reciente, ¿no? Estaba leyendo que tienen más de cinco mil años en toda la historia del Medio Oriente, ¿no? Así es. Como tú lo mencionabas, son de culturas muy hindús y todo eso, son diseños de este, de esta parte de estas culturas, ¿no? Oye, ¿por qué nos platicas cuánto te dura el diseño? El diseño dura en el color tradicional, que es como un color rojizo ladrillo, el que más se ve como en las películas de la India, este, y en las fotos de las bodas. Ahí estamos viendo el de la mano, por ejemplo, ¿no? Ajá, ese, ese es en la tinta café, esos duran entre una y dos semanas. Tiene mucho que ver también el cuidado que le des, el tipo de piel, este, lo hidratado que esté tu piel, el cuidado que le des cuando esté la pasta puesta, porque es una pasta que se pone encima, después se cae y la pasta pigmenta la piel y se empieza a oxidar y ya queda el color fuerte en tu piel. Ok, entonces dependiendo la tinta, es dependiendo el tiempo que te va a durar, ¿no? Así es, también ahorita se está usando mucho el color negro, el color rojo, el color blanco, el blanco solamente es una tinta que queda por encima como una decoración. Aquí estamos viendo entonces, ese es el color negro. El negro es este. Ah, ok, el amarillo que tenemos aquí. Este es uno muy rojito y el tradicional que es el marrón. El marrón es el que más te piden entonces. Sí, sí, porque es el que más dura, ese es el que dura entre una y dos semanas. Una y dos semanas, entonces está perfecto el diseño de henna para tú ir sabiendo, bueno, primero si te dan permiso, si eres menor de edad o tus papás no están muy de acuerdo, pues primero a ver si te gusta, si tus papás están de acuerdo y segundo para ver si tenemos que hacerte una permanente, ¿no? Pero bueno, de una onda muy de verano, muy de por mientras, de unas dos semanitas, pues ya está ahí perfecto un diseño de henna. Oye, ¿tiene algunos riesgos y hay que platicarnos también de los cuidados que debemos de tener con un diseño de henna? Un diseño de henna. Claro, como en todo, hay gente que puede ser alérgica a la tinta de henna, ¿no? Pero es muy poco común porque es un producto natural. Hay otras tintas que hacen como en la playa que ellos hacen sus mezclas y algunas veces traen algunos químicos y eso no sé si han visto en algunas imágenes que le salen como ampollas y cosas así. Este no pasa eso, si acaso es algún salpullido, pero yo creo que la persona que es alérgica empieza a sentir comezón al aplicarlo, ¿no? Entonces no todas las mezclas tienen químicos. No, esas son naturales. Y son las que tú recomiendas y las que tú usas. Sí, así es. Algunas personas porque les dure más se arriesgan y yo les recomiendo que aunque te dure menos, igual te lo puedes retocar, pero que utilices algún producto que sea más natural, menos dañino. Y ya en casa, una vez que ya te aplicaste el tatuaje, ¿qué cuidados debes de tener? Entre más horas tengas tú con la pasta encima, pues aseguras que el pigmento quede más fuerte. Entonces hay que, también puedes aplicar limón, una mezcla de limón con azúcar encima, eso también lo mantiene como fresco y hace que el color sea un poco más intenso. Y hay que esperar de entre 4 y 6 horas mínimo para que pinte, también te puedes quedar dormido con ella, el siguiente día te quitas la costrita que queda y ya el pigmento queda anaranjado y va subiendo el tono entre 24 y 48 horas. Oye, ¿y se pueden hacer diseños desde los más pequeños hasta los más grandes con tinta de higiene? Así es, sí, pueden ser pequeños, no tan pequeños porque la línea no sale tan pequeña, pero sí pueden ser pequeños, pueden ser en alguna pancita de embarazada, pueden ser en toda la espalda, en toda la pierna, ya depende de la persona que es lo que quiera lucir. Ok, ¿y yo te puedo llevar mi diseño y tú me lo aplicas o tú puedes hacer también, tú tienes algunos diseños ya hechos? Claro, las dos cosas pueden, ahorita hay un montón de imágenes muy hermosas, entonces si hay algún diseño que vean en las redes y les guste, se los podemos hacer o bien pueden dejarlo libre también o platicar, no, pues quiero aquí o quiero más o menos esto. Que el de las manos ya lo vi que está padrísimo, es muy popular y muy agradable de vista, así que ojalá nos pongan ahí también las imágenes ahí en la pantalla para estar viendo estos diseños como, ah, mire, como les mencionaba, ¿no? Que son diseños que atraen mucho a las personas y aparte lo padre es que no te duran pues toda la vida, ¿no? Unas dos, tres semanitas dependiendo el color de la tinta como ya nos platicó Shanti. Y bueno, Shanti, una última cosa, ¿entre qué costos aproximadamente tiene un tatuaje? Va desde los 50 pesos algo sencillo y puede ir hasta los, no sé, 300, 350. Entre más extenso. Depende, ajá, depende del detalle, el tamaño y el, ajá, el tamaño, la extensión de donde quieras el diseño. Pero la realidad es que no es muy caro, ¿no? Entonces está padrísimo. Me encantó, me encantaron tus diseños, me encantó tenerte aquí en el programa. ¿Por qué no nos regalas tu información de contacto? Claro que sí. Mi número de celular es 664-169-8272. El Facebook es Padme Bazar o Shanti, no, Padme Shanti Mehendi. Perfecto. ¿Tienes tu estudio también? Así es, está el estudio de Padme Bazar, está en la colonia Buenavista, es con citas. Si gustan llamarme o por el Facebook contactarme y ahí nos ponemos de acuerdo para vernos. Y aquí también te vamos a dar la información a través de Facebook y a través de nuestros números de contacto. Llámenos y les compartimos porque son productos totalmente naturales que le van a hacer, no le van a hacer ningún daño a su piel, ya lo saben. Shanti, muchísimas gracias por tenerte aquí en el programa. Encantada más que nada de conocer lo que son los diseños de Jena.